Tiene que ser un súper técnico para que la selección vaya subiendo. Y el súper técnico no va a venir nunca a México. ¿Quién sabe? No va a venir. Dime. ¿Quién va a venir? Ancelotti no va a venir. ¿Por qué no va a venir? El único que vino, un gran técnico de fútbol, Menotti, lo echaron al año. Sí, bueno, pero vino. Al año lo echaron. Bueno, y vino también a él. Pero vino, José Ramón. Se hizo un buen trabajo, una buena gestión administrativa para convencer y negociar con él para que viniera. Sí, pero al año, cuando la federación estaba en problemas, y era Menotti, lo de Klopp sería bueno. Televisa se encargó de correr a Menotti, así de fácil. Así de fácil. Televisa se encargó de correr a Menotti. Seguramente. No sé. Tú sabes algo. No sé. Tú dices. No, pero lo de Menotti fue bueno porque fue un cambio radical. Creo que sembró algunas cosas. Ha habido grandes técnicos en la selección mexicana. Cada quien con sus circunstancias. En su momento la Volpe la dirigió bien. Aguirre la dirigió muy bien. Herrera acaba de hacer un buen mundial. Mejía Barón en su momento con más calificaciones que otros. Lo de Erikson fue venir a pasear. Osorio creo que es un técnico más profesional, más serio. Más capacitado que Erikson, aunque no tiene los blasones que en su momento sí tenía el sueco. Ahora, el caso de Klitschmann es distinto dirigir a la selección de Estados Unidos y se le respeta su proceso. Porque ahí no pasa nada. Se avanza ni no avanza ni juega en la Confederación. Es otro nivel de exigencia. A mí me gusta la sensatez de Klitschmann para declarar y ahorita lo vamos a escuchar. Pero sí veo un estancamiento de la selección de Estados Unidos desde hace más de un año. No me gustó la Copa del Mundo que tuvieron. Fue mejor la de México. Hasta la eliminatoria muy bien Klitschmann. Después, Copa del Mundo. Copa Oro. Desastrosa. Y amistosos. Ya no es lo mismo. Entonces yo sí creo que en algún momento te juegas o no te juegas el puesto. Qué bueno que lo dice, Roberto. No es nada más. Cómo amistosos. Le ganó Holanda en Holanda y Alemania en Alemania. No, no, no. México también le ganó Holanda. Después de Copa Oro los arandeó Brasil. No, no. México también le ganó Holanda. Después de Copa Oro. Muy malos resultados. Después de Copa Oro. México también le ganó Holanda. Se respetan procesos siempre y cuando la tendencia sea ascendente. Perdón. Y no, 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 no. Déjame terminar. Y no es el caso de Klitschmann. No, bueno, es que está yo con Klitschmann. No es ascendente la tendencia de Klitschmann con Estados Unidos. Y claro que se puede jugar el puesto en este partido. Gracias, Roberto. No, cuando tú digas. No, no. Si quieres haz tu programa tú solo. Manda a John Sutcliffe. Yo soy. Gracias, compañeros. En UC Irvine, donde entrena la selección de los Estados Unidos con el técnico Jürgen Klitschmann. Jürgen, has hablado.